¡Hola amigos! Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy, por la ciudad vieja de Girona y por la Casa Museo Dalí de Figueras. Si venís varios días a Barcelona, os recomendamos que vengáis a visitar estas dos ciudades. Y si queréis hacer como nosotros, que queremos verlo todo en un día, habrá que madrugar un poquito, siete y media de la mañana, ocho como muy tarde, tampoco es tarde. Así es, a unos cien kilómetros de Barcelona se encuentra Girona, una de esas localidades que cuando la ves piensas, ¡pero qué bonita es! La entrada a la ciudad vieja de Girona se hace a través del río Oñar, donde te encuentras la primera postal de la ciudad. La ciudad vieja está impecablemente conservada, y paseando por sus calles, haces un recorrido de varios siglos por la historia de la arquitectura y de las religiones, ya que en el interior de las murallas de esta ciudad, han convivido durante siglos judíos, cristianos y musulmanes. Pero si hay un edificio que se impone en la ciudad, es la Catedral de Santa María. Situada a los pies de una espectacular escalinata, la Catedral de Girona se construyó entre los siglos XI y XVIII, presentando elementos de arquitectura románica, gótica y barroca. A unos 35 kilómetros de Girona se encuentra Figueras, ciudad natal del pintor Salvador Dalí, y sede de este edificio, el Museo Dalí. El edificio fue un antiguo teatro de mediados del siglo XIX, destruido durante la Guerra Civil Española. Más de un siglo después, en 1970, y bajo la supervisión del propio Salvador Dalí, se reinicia la construcción y adaptación del inmueble para museo. Inaugurado en el año 1974, este edificio es, sin duda alguna, el mayor objeto subrealista del mundo. En el mundo del arte vamos a encontrar a artistas excéntricos, artistas muy excéntricos, y a Dalí. Y es que si os parece raro el edificio de su museo, vamos a ver lo que hay dentro. El Teatro Museo Dalí de Figueras es el mejor lugar del mundo para conocer el universo de este genio del subrealismo, ya que contiene el más amplio abanico de obras que recorren la trayectoria artística de Salvador Dalí. De hecho, el propio Dalí realizó una serie de obras expresamente para este museo, como el Cadillac Lluvioso, la Sala Palacio del Viento o la Sala Mae West. Cuando recorres este museo, sientes como aún late el alma de Salvador Dalí.